El río Pauto mantiene su caudal bajo por la falta de lluvias en una época seca que ya preocupa a las autoridades, especialmente a las del sector eléctrico, porque es en esta cuenca que están las centrales de mazar, molino y sopladora que aportan con el 40% de electricidad que requiere el país. Hoy vamos a analizar este tema y hemos invitado al ingeniero Freddy Campo Verde. Él es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAE. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Inicialmente queríamos conocer cuál es la realidad del sector eléctrico. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, estimado Hernán. Permítame saludarle a nombre del Ciela, Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAE. Pues muy contentos de venir a participar. Preocupados, preocupados como toda la ciudad, como todo el país, por el tema energético. Estamos, creo yo, a punto de iniciar recortes de energía obligatorios, básicamente por el tema climático, por el tema del estiaje. Pero también hay otras circunstancias, falta de previsión en la construcción de centrales eléctricas y otros temas que iremos analizando. Ahora, ¿qué es lo más preocupante ahora? ¿Cuál es el déficit que debe cubrir con esta falta de lluvia, sequía, que está afectando al Ecuador entero, Ingenieros? Actualmente se tiene un aproximado de 1.100 megavatios de déficit de energía y esto tenemos que cubrirlo con energía térmica, energía que se compra básicamente a Colombia. Y con eso estamos manteniéndonos. Pero realmente, si es que el estiaje continúa, la cota del embalse de Mazar, que es nuestra fuente principal de energía primaria, disminuye, pues evidentemente ya no alcanzará. Y, por supuesto, como siempre hemos mencionado nosotros, es urgente, es necesario comenzar ya a tomar medidas inmediatas, a mediado y largo plazo. Ahora, ¿la barcaza que es de 100 megavatios no alcanza? Por supuesto que no. Mire que inicialmente se nos dijo que esta barcaza era de 110 megavatios, ahora nos dicen que es de 100 megavatios y que tuvo un problema en el anclaje cerca de las esclusas y tuvo que movilizarse a otro sitio. Esa potencia, esa energía que va a proveer realmente sería la décima parte de lo que nosotros estamos requiriendo. Se manifiesta por parte del gobierno que hasta noviembre se va a contratar o va a terminarse la contratación de 250 megavatios, pero igual sigue siendo la cuarta parte más o menos. Ahora, el tema de la generación térmica. Ecuador no tiene generación térmica porque no se ha realizado mantenimiento o no hay centrales térmicas para poder cubrir esta demanda que está exigiendo. Solamente le doy un ejemplo. En Machala tenemos la central cuya capacidad máxima son 400 megavatios y actualmente creo que se está generando menos de 200 megavatios. Falta de mantenimiento, falta de previsión, se dispone incluso de equipos para repotenciar que ya están mucho más de un año embodegados a la intemperie, dañándose y no se ha hecho nada por ponerle en óptimas condiciones a esta central. O sea, hay centrales térmicas pero no tienen mantenimiento, no hace falta construir ni comprar más centrales térmicas. Por supuesto que siempre es necesario actualizarse, modernizarse en el tema de las centrales. Las que tenemos ahorita ya bordean los 30, 40 años y algunas de ellas están obsoletas. Caso puntual, el descanso que tenemos aquí en Cuenca. Con dos inundaciones que soportó. Y aparte de eso que ya realmente su sistema es muy antiguo. Lo más recomendable es obviamente que se adquiera una nueva central. Porque las centrales térmicas son importantes para la seguridad energética del sistema. No solamente para el tema de sequía. No solamente para el tema de sequía. Es muy importante. Se debe tener una combinación entre centrales hidráulicas, entre centrales térmicas y de otro tipo como eólicas, fotovoltaicas, etc. Usted, ingeniero, al inicio decía que es necesario ya empezar el tema de los racionamientos. Si es que usted dice eso, significa que no hay salida, es decir, no hay otra opción. No se puede solucionar de la noche a la mañana estos problemas del déficit. Lamentablemente, debo ser pesimista y decir que no. Estamos ahorita en la cota más o menos de 2.130 alrededor, ¿no es cierto? Del envase de Masal. Estamos a 15 metros de llegar al punto crítico que ya no podría generar. Y se va un metro por día. Y se va un metro por día. Creo yo, y me atrevo a decir que sería irresponsable no tener ya o no comenzar un racionamiento programado, racional, tratando de afectar lo menos posible. Pero creo yo que se debe comenzar. Si no, no podemos esperar a estar a cero para recién comenzar a estos racionamientos. Ahora, si es que empezamos los racionamientos, significa que el impacto sería mucho menor. Es decir, una hora a hora y después, si es que no actúo, más de cuatro horas. ¿Podría ser así ese ejemplo? Esa es la idea. En este caso son las empresas distribuidoras las que planifican conjuntamente con el ministerio, con SENACE. Y ellos programan el tiempo y los sectores, sobre todo, son nuestras empresas eléctricas las que tienen que hacer. Nosotros confiamos en nuestras empresas y creemos que harán una programación adecuada, técnica, como digo, tratando ¿de qué? De afectar lo menos posible al normal desenvolvimiento de nuestra sociedad. Ingeniero, permítame una pausa comercial. Volvemos a seguir. Amigos, vamos a una pausa comercial y al retornar tendremos mucho más. Volvemos, tendremos más. Gracias. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Hablamos del problema energético. Ingeniero, si es que pasamos a limpio, en blanco y negro, ¿qué no se hizo para llegar a esta crisis? Porque hace 13 años, un poco más, nos dijeron que vamos a tener energía para vender a Colombia, a Perú y hasta Chile con una interconexión. Vendimos energía de Coca-Cola sinclair a Colombia. Vendimos, no sé si a Perú, no tengo evidencia. Pero, ¿qué pasó para llegar a esta tragedia? Bueno, creo que a lo largo de esta crisis se ha hablado mucho del asunto. Pero permítame comenzar diciéndole que el sistema eléctrico se mantiene con dos parámetros. Una curva que se llama la curva de demanda y otra que es la curva de generación. Entonces, cuando la curva de generación está sobre la de la demanda, estamos bien. Y siempre debe haber un margen de seguridad, ¿no es cierto? Pero cuando se empiezan a acercar estas dos curvas, es decir, la potencia que nosotros requerimos es casi la que estamos generando, pues obviamente los problemas inician. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años? Lamentablemente, poca inversión en una parte muy importante del sistema de potencia que es la generación. Poca o casi nula inversión en la construcción de centrales eléctricas. Y conste que hay ya los proyectos listos. Nosotros tenemos una hoja de ruta que se llama el Plan Maestro de Electricidad. En donde se tenía programado desde el 2018 hasta el 2027, qué se debe hacer. Cada cuánto se debe construir. Es decir, qué se debe invertir, qué centrales, qué líneas de transmisión, etc. Pero muy poco se ha hecho. Y llegamos a este punto en donde evidentemente no queda más que hacer los recortes de energía. ¿Cuánto más o menos crece la demanda en el país anualmente? ¿Ocho? ¿Diez? ¿Veinte por ciento? ¿O depende de qué? Bueno, se tiene una proyección de 200 megavatios anuales del incremento. 200. 200. Es decir, que nosotros deberíamos estar proveyendo a nuestro sistema más o menos 200 nuevos megavatios en centrales. Promedios, ¿no es cierto? Al año. Al año. Pero en los últimos años, por suerte, debemos decir, ha habido un incremento en el tema de las industrias, en el tema camaronero, que requiere energía. Entonces, ha habido un incremento un poco más pronunciado. Sin embargo, no hemos tomado las precauciones, como digo, para podernos mantener este margen de seguridad para que no tengamos inconvenientes. Ahora, ¿cuánto, por ejemplo, se requiere para poder construir? ¿Cuánto tiempo se requiere para construir una central? Por ejemplo, una que tenga un tipo soplador, 487 megavatios. Exactamente. La que se tiene ya estudios listos de prefactibilidad incluidos es Cardenillo. Son 595 megavatios. 595 megavatios. El presupuesto es 1.300 millones y tomaría alrededor de unos 6 a 8 años. Que es la más cercana. La otra sería un poco más grande, que es el proyecto Santiago, cuyo potencia total instalada son 3.600. Pero que se ha dividido en dos etapas, 2.400 y 1.200. La de 2.400 tiene un presupuesto de 3.000 millones y tomaría 8 años. Ahora, ¿eso significaría que ya hay los estudios? Es decir, ya tiene. Si es que hay dividido por fases, debe tener estudios. Totalmente. Los estudios ya tiene de algunos años atrás. Fíjese que esto, si mal no estoy, hace unos 5 años ya teníamos listo este proyecto. Estos dos proyectos para su construcción. Pero temas, no sé, económicos, temas políticos, no se han hecho. ¿Cuánto más o menos requieren megavatios del país para poder salir, cubrir toda la demanda? Bueno, en las horas pico, llegamos hasta más o menos unos 4.800 megavatios. Y en las horas no pico, en las horas valle, alrededor de 3.500 megavatios. Pero nosotros debemos tener... ¿Los 4.800? Claro, para los 4.800 megavatios. Y conste que tenemos instalados alrededor de 8.500 megavatios de centrales. Pero obviamente no todas funcionan por razones técnicas, por un tema que se llama factor de planta, que funciona un porcentaje del 100%. Y también, obviamente, por temas de mantenimiento que se puede hacer. ¿8.500 megavatios instalados a nivel general? En todo nuestro país. No solamente hidroeléctrico. En todo el país, sí. No solamente hidroeléctrico. No, no. ¿Térmico, eólico? Térmico, eólico, fotovoltaico, geotérmico incluso, biomasa. Ahora, si es que llega la lluvia, se soluciona el problema y nos olvidamos. Es lo que pasó en el mes de abril, recuerde usted, que hubo ya estos recortes de energía. Vino la época de invierno y nos dormimos. Esto ya no es cuestión de que, ojalá, como alguien decía, que Diosito haga llover. Pero es cuestión ya de tomar cartas en el asunto, tomarlo muy en serio, el tema eléctrico. Es el motor que impulsa la economía del país. Yo creo que ya no podemos seguir dependiendo únicamente del temporal. Gímero, pero, o sea, sean sinceros, no hay cómo hacer nada. Es decir, no es que yo compro energía eléctrica en la Feria Libre, en el mercado de Quito, en la Bahía de Guayaquil. No es que vendame mil megavatios. No puedo. No, no. Es imposible. No se puede solucionar con decreto. Depende de la disponibilidad que tenga, en este caso, por ejemplo, Colombia, ¿no? Y Colombia, obviamente, también, como cualquier empresa, busca vender al precio más alto que se pueda obtener. Es un negocio, al fin y al cabo. Y ellos procuran vendernos de energía de generación térmica, ¿no? De generación hidráulica, que es la más costosa. Como un dato interesante, les comento, que en el 2023 compramos nosotros a Colombia un promedio de 150 megavatios durante todo el año. Y tuvimos que erogar un monto de 280 millones. Solo en el 2023. Solo en el 2023. Genero, permítame una nueva pausa y regresamos ya con la parte final. Gracias, amigos. Estamos analizando el sistema eléctrico. Muy preocupante, amigos, por la falta de lluvias. Volvemos. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Ingeniero, ¿cuánto tenemos, por ejemplo, este momento de generación para poder cubrir esta demanda? Estamos hablando de que, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, ¿cuánto está aportando? De lo que vemos, 40, 50% no aporta más las centrales que tenemos acá, más armolina y sopladora. ¿Cuál es la realidad del sistema en esta sequía? A ver, la totalidad de la energía que suministra nuestro país es un conjunto, ¿no es cierto?, de energías, de diferentes tipos de energías, hidráulicas, térmicas, y obviamente cuando ya no nos alcanza tenemos que comprar. Ahora, actualmente, por el tema del estiaje, Coca-Cola más o menos está aportando con una media de mil megavatios. Mil megavatios. El complejo paute integral, que es mazar, molino, sopladora, más o menos está aportando con unos mil ochocientos megavatios. ¿Cuánto dos mil ochocientos? Mil ochocientos. Y luego vamos sumando las térmicas, las centrales térmicas, que unas son de doscientos, otras de ciento setenta, etcétera. Y no estamos completando los cuatro mil ochocientos que requerimos en las horas pico. ¿Las térmicas más o menos cuánto generaría? Más o menos. Más o menos, alrededor de unos dos mil megavatios, mil quinientos megavatios, más o menos, ¿no es cierto? El tema es que, al final del camino, de lo que yo tengo información, en los primeros quince días de agosto, se había requerido de cuatrocientos megavatios de compra en la Colombia. Estamos actualmente con ese déficit crítico, hablemos de así. Sin la compra, ya no tendríamos cómo proveer energía eléctrica a nuestro país. Ahora, si esclavamos mil Coca-Cola Sinclair, mil ochocientos promedio, de Mazar Molina y Soplador, y dos mil, ya estaríamos cubriendo ahí. Entonces, ¿dónde está el problema? No, no, no estamos llegando. Y conste que tenemos que sumar un poquito lo que es Billonaco, lo que es Huaxachaca, que son cincuenta megavatios. Bueno, todo eso va sumando algunas centrales privadas, incluso, que se tiene también, que también aporta. En realidad, la sumatoria no está dando, por eso, como le insisto, la urgencia, la necesidad de comprar a Colombia. Ahora, por eso le pregunto, porque si es que hablamos de cuatrocientos cincuenta megavatios que estaríamos comprando en su tope máximo, porque tampoco nos puede vender más Colombia porque no hay el sistema que soporte más. Así tenga Colombia. Así es. Pero, si ese es el nivel crítico, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que algo no está funcionando bien en este momento en el sistema térmico. Claro. Si tenemos un promedio de dos mil, no está aportando todos los dos mil. Así es, así es. O sea, nosotros tenemos una potencia instalada de alrededor de dos mil, pero en realidad lo que está generando es menos. Por supuesto que es mucho menos. Pero considere usted también de que las centrales que le mencioné del complejo pauta integral no están funcionando al cien por cien. Están funcionando en muchas ocasiones a menos del cincuenta por ciento. Ahora, veamos el tema real. Estamos hablando de un embalse que está a quince metros sobre el nivel del mar para que ya deje de operar la central. Para llegar al punto crítico. Paute, molino y sopladora. Así es. A ver, mazar, molino y sopladora. Si es que no se toman las debidas acciones, estamos abocados a que se cierren esas... Es decir, dejen de funcionar esas tres centrales. Es necesario consumir menos energía. Tratar de aportar en algo a mantenernos con ese nivel, con esa energía que tenemos en reserva. Es urgente tomar medidas, el ahorro energético, una medida que ya ha tomado, entiendo, el gobierno es de permitir a las industrias, la generación, aquellos fábricas, empresas que tengan más de cien kilovatios, ya les han permitido y van a ser subsidiados. Van a ser financiados. Entonces, le va a comprar de alguna manera la energía el Estado. Esto es importante y es necesario, por supuesto que sí. Pero permítame mencionarle que una de las medidas prioritarias que se debe hacer, al menos en la parte austral, en la parte de Cuenca, es nuestro proyecto Ya Nunca Hay Soldados. Son 22 megavatios. Que no se hizo. Que no se hace. Hasta el financiamiento hay. Desde 2017, fíjese usted. Y tenemos un precio preferencial hasta el 2032. Y ya estamos a cuántos, cinco o seis años de que venza ese precio preferencial. Y sin ese precio preferencial, no es rentable y no se podría construir. Ingeniero, hablemos de la realidad, para finalizar. Hablemos de la realidad. Es decir, nos libra algo de la posibilidad de racionamientos o no hay nada que hacer si vienen los racionamientos porque se viene anunciar al gobierno, comprar energía a las empresas, comprar la barcaza, incrementar a Colombia, etcétera, etcétera. ¿Se puede solucionar o simplemente se vienen los racionamientos? Si no llueve, claro, si llueve, ya se lo superamos. Bueno, de lo que conocemos, el gobierno tiene previsto incrementar 800 megavatios entre alquiler de energía. Escuchamos que para noviembre son 250 megavatios. Se va a comprar generadores térmicos. Manifiestan que si todo eso se hace, se podría evitar los racionamientos porque el nivel del agua sigue bajando. Pero permítanme manifestarle que, a mi criterio particular, creo que lo más responsable sería iniciar con un racionamiento leve, programado, para mantenernos con nuestra reserva que tenemos en Mazara. ¿Qué es lo que se complicaría? Se complicaría muchísimo más. Es decir, no tenemos mucho campo de inyección y eso no se arregla con decretos y declaraciones. Definitivamente que no. Las acciones tienen que hacerse oportunamente y no se lo ha hecho. En general, quiero agradecerle muy amable. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Como conclusión, amigos, esta cejía, en esta cejía volvemos a preocuparnos por las cosas que no se hicieron desde el Ministerio de Energía y Minas y la Corporación Eléctrica del Ecuador. El tema es claro. Si no hay una inyección de energía al Sistema Nacional interconectado de manera urgente, los racionamientos de energía son inminentes, con pérdidas que superan los 12 millones de dólares por hora en el país. Lo más preocupante es que no se ven grandes soluciones a este inmenso problema. Gracias, amigos. Hemos presentado Hacia Dónde Vamos.